¡Hola Juanito! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Edgar Ramírez y bienvenidos a mi canal, a su parte favorita de YouTube. Bueno, antes no nos pasábamos dormidos, que de fiesta, que crudos y cualquier otra situación. Y antes no nos importaba en absoluto lo que estaba pasando con nosotros o nuestro futuro. Bueno, pues ahora es diferente. Entramos a una etapa en la que empezamos a valorar las cosas de verdad. Bueno, y uno ni siquiera se da cuenta, pero empezamos a madurar, señoras y señores. Así es, empezamos esa etapa en la que estamos creciendo. Y no nos queda de otra más que empezar a trabajar y empezar a ganarnos nuestros... Bueno, y estas son algunas de las señales que te voy a dar para que te des cuenta de que estás madurando. Número 1. Las crudas son eternas. Te duran todo el mendigo día cuando antes era completamente todo lo que estaba. Número 2. Empiezas a preocuparte más por tu salud y por tu apariencia física. ¿A qué me refiero con esto? Te empiezas a meter al gimnasio, te empiezas a pelinar para ir a la escuela. Bueno, y dejas la cerveza y empiezas a tomar whisky porque el whisky no en pan sola. Bueno, y hasta te metes a dietas y muchísimas cosas más. Estas son señales completas de que estás madurando. Número 3. Las desveladas. Si te llegas a desvelar tan siquiera un día de la semana, toda la semana te quedas como zombie. Por ejemplo, a mí esto me acaba de pasar. La semana pasada me desvelé creo que un lunes y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo ya no pude dormir bien porque no había dormido mis horas. Así que si te identificas, dime que no eres el único. A muchos nos pasa. Número 4. Ahorras o tan siquiera lo intentas. Aunque no siempre lo consigas, ya te duele comprar cosas que te cuestan a ti. Bueno, si te matas 8 horas trabajando al día y de repente tienes que pagar alguna factura o te quieres comprar algo, ya la piensas tú a veces. Obviamente sientes mayor satisfacción cuando te compras tus cosas y sabes que te cuestan a ti, pero sí duele. Número 5. Te vuelves más casero. El sofá, una buena cobija y Netflix se vuelven en tus compañeros de vida. A mí me ha pasado que de repente me invitan a una fiesta o me invitan a salir a cenar o lo que sea y lo único que quiero hacer es quedarme en la casa, estar en Netflix, comprar mucha comida y echarme una buena película. Bueno, número 6 y nuestro último punto. Facebook cambia contigo. Hace algunos años las fotos de fiestas, las selfies y las parejas inundaban tu muro. Bueno, y es difícil aceptarlo, pero ahora lo que más hay en tu muro son fotos de bebés y bodas. Bueno, si te identificaste con alguno de estos puntos, déjame en los comentarios, comenta qué es lo que sientes tú cuando te das cuenta que estás madura. Bueno, yo soy Edgar Ramírez, gracias por haber estado conmigo. Antes de irnos, quiero mandar unos saludos a toda esa gente que me lo pide. Un saludo a Dulce Torres, Ale Belms, Liliana Ángel, Marcela Adame, Paulina Soto, Analfabeta, un besote hasta Tijuana, Lalo Firo y Ani-Ricardes. Un besote a cada uno de ustedes. Gracias por todo. Bueno, yo soy Edgar Ramírez, gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Espero que les haya gustado mucho el video. Si así fue, dale manita arriba, comenta lo que tú quieras. Yo quiero estar más en contacto con ustedes, de verdad. Cualquier cosa, ahí está mi Twitter, mi Facebook y mi Instagram para cualquier cosa que me quieran decir. Los quiero mucho, gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Yo soy Edgar Ramírez, yo me despido. Les mando un besote y hasta la vista. Baby. Pum.